Los familiares de las víctimas de los paramilitares del extinto bloque minero de las AUC se dieron cita en el auditorio Víctor Tamayo del municipio de Anoría, Antioquia, para dignificar a las personas asesinadas y que fueron acogidas en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, proferido el 21 de abril de 2016 en contra de José Higinio Arroyo Ojeda, Rolando de Jesús Lopera Muñoz y otros postulados ya desmovilizados. El evento contó con la presencia del director de reparación de la Unidad para las Víctimas, señor Enrique Ardila Franco, el gerente de Paz y Postconflicto de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco Lozano, el señor alcalde del municipio de Anorí, Juan Camilo Piedraíta Ceballos, también estuvo presente el personero municipal, autoridades de la policía y el Ejército Nacional. La solemnidad se da en el marco de lo requerido por el fallo en el cual las autoridades del gobierno deben pedir perdón y presentar disculpas en público por las fallas en el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar la protección y la vida de los ciudadanos. Estamos aquí como Unidad para las Víctimas, haciendo presencia en el municipio de Anorí. Hoy hicimos la develación de una galería mural en homenaje, en conmemoración de las víctimas, reconocidas en la sentencia de justicia y paz del extinto bloque mineros de las autodefensas. Estuvimos, es una concertación, este mural que lo concertamos con las víctimas, reconocidas en esa sentencia, un acto simbólico muy bonito, una medida de satisfacción implementada en el marco de esta sentencia. Como Gobernación de Antioquia pedimos perdón por las afectaciones derivadas de los hechos al margen de la ley cometidos por el señor Rolando de Jesús Lopera, Ángeles Mono o Milton, y demás miembros del bloque minero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces estos actos, digamos, tienen realmente un significado muy profundo para cada uno de ellos, porque les ayuda a aliviar ese dolor y también, digamos, oyen de las instituciones, y del caso nuestro como Gobernación de Antioquia, del compromiso que tenemos para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el municipio de Anorí. Para ustedes, mis sinceros afectos, un gran reconocimiento, cuenten con la Administración Municipal, cuenten con este alcalde que les quiere servir y que de corazón, con este sentimiento de empatía, siempre va a estar dispuesto a ayudarlos. Los familiares de las víctimas reconocidas en este fallo pidieron que sus muertos fueran recordados en una galería, un mural de la memoria en el que los rostros de sus seres queridos jamás sean borrados. Informó desde Anorí Antioquia, Jairo Fuentes.